Bien, entonces, la clase pasada conversó un poquito sobre el concepto de Arch multivariado, hoy quiero hacer también agregar el concepto de Arch, pero para eso quiero hacer rápido una recopilación de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, la clase pasada planteé quién era el Arch multivariado, ¿no? Y les dije, bueno, el Arch multivariado parte de forma similar al Arch univariado, parte de la idea de que existe una serie, la cual modelamos en su media, y además modelamos también su varianza, varianza condicional. En este caso, en el caso del Arch multivariado, vamos a decir que la serie que estamos modelando es un vector de series, es decir, es un objeto del tipo Y, que es un vector que contiene al menos K series. Entonces, este va a ser modelado por un componente que va a ser su media, y un término de error que va a ser también multivariado, ¿no? Entonces, vamos a asumir que este componente que está aquí, digamos que toda esta ecuación está dada, ¿no? Es decir, de momento no entro al análisis de quién es ese objeto. Ese objeto puede ser un VAR, puede ser un VARMA, puede ser, en general, este tipo de especificaciones nada más, ¿no? Pero no voy a entrar al detalle de eso. Puede contener componentes exógenos, puede tener, puede ser solamente componentes endógenos, y puede ser solo un VARMA, puede ser un VARMA estructural. Bien. En general puede ser cualquier objeto, siempre que al final del día lo que esté modelando sea la media, ¿no? Es decir, esté modelando este amigo. Entonces, digamos que de momento nos vamos a olvidar de él, y vamos a asumir que está dado, ¿no? Entonces, hay una ecuación que ya describe la media, y adicionalmente vamos a asumir que hay una ecuación adicional que describe a la varianza condicional, y que en este caso la voy a describir como, le puse sigma, si no me acuerdo. Si le he puesto sigma. Entonces voy a decir que la otra ecuación que nos interesa es una ecuación que voy a denominar como sigma de T, que en realidad es la varianza de U de T condicional en que hemos observado toda la información, que denominé como, le puse según mis notas, si no mal recuerdo, le puse, creo que no le puse notación, en función de quién estaba. Ah, sí, le puse omega. Le puse omega. Omega de T menos uno, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis de Archigarge multivariado, le preocupa a uno por identificar quién es este, ¿no? ¿Qué tipo de componentes puede modelar esta cosa? Entonces, solo por simplicidad, la clase pasada dije que también, que en lugar de utilizar una notación al cuadrado, iba a utilizar una notación de la siguiente manera, que iba a simplificar un poquitito la idea de cómo es que iba a trabajarlo, y dije que, simplemente por hacer, utilizando un ejemplo de dos variables, de K igual a dos, dije que iba a denominar el modelo Arch, o el componente Arch, utilizando el operador Bech, o Bech, como lo queramos pronunciar, de esta manera, ¿no? Aquí iba a ser un sigma 1, 1, para, en el momento T, condicional en que observamos la información hasta T menos 1, un sigma 1, 2 en T, condicional en que observamos la información hasta T menos 1, un sigma 2, 1 de T condicional en que observamos la información hasta T menos 1, y un sigma 2, 2 de T condicional en que observamos la información hasta T menos 1. Sí, entonces, digamos que esto era una forma de decir, era una forma de utilizar o de simplificar cómo operar con sigma, ¿no? Entonces iba a ser vex de sigma de t. Y sigma de t iba a tener una forma muy parecida a esto, ¿no? En un ejemplo de 2x2, que es más sencillo de ver, era esta cosa, ¿no? Lo podemos generalizar a un modelo más amplio, sí, a un modelo de 3x3, de 4x4, lo que ustedes quieran, pero la idea es la misma, ¿no? En la diagonal van a estar las varianzas y en los extremos o los puntos fuera de la diagonal van a estar toda la información de la covarianza que existe entre los diferentes términos de rojo. Bien, luego les platico un poquitito que la ventaja de utilizar el operador vex era que nos facilitaba las operaciones. En general, yo iba a decir que una ecuación para sigma de t, utilizando este operador, le iba a escribir como de esta forma, le iba a decir que iba a ser vex de sigma de t, condicional en que observamos la información hasta t-1, aplicando el operador, y que iba a ser igual a gamma de 0 más vex del operador aplicado a una cosa de esta manera, ¿no? Una cosa que iba a ser u de t menos 1 por u de t menos 1 transpuesto. Entonces, de esta manera lo que tenía yo en este componente que estoy agregando aquí, era todos los productos cruzados de los términos de rojo rezagados, ¿no? Al menos un periodo, ¿no? Entonces, lo que yo aquí tenía era un ejemplo muy sencillo de un arch multivariado de orden 1. Que normalmente se pone como m-arch 1, ¿no? La m de multivariado y el componente arch 1 porque únicamente estoy considerando un rezago, es decir, estoy considerando una estructura de este estilo. Yo podría extender esto y decir que un modelo arch más amplio podría ser uno que fuera escrito de la siguiente manera. Sería el operador vex aplicado a una matriz de varianza condicional hasta la información t menos 1, que depende de gamma 0, más, y vamos poniendo los demás elementos, que voy a poner aquí abajo más el operador, o hasta gamma, más, otra matriz que va a multiplicar a, vex, de u de t menos 1 por u de t menos 1 transpuesto, más, y aquí yo podría continuar más hasta un más q de un operador vex que aplica a u de t menos q, que multiplica a u de t menos q transpuesto. Y esto era un arch multivariado de orden q, ¿no? Entonces, algo más amplio. Bien, esto es como recapitularlo rápido de la clase portada, ¿no? Entonces, en general, esta era la estructura que íbamos a asumir. La ventaja que tenía el ocupar el operador vex que era que básicamente lo que hacía es que nos tomaba la parte triangular superior de la matriz que queremos modelar, en este caso estos componentes que están aquí, los tomaba y nos los colocaba en un vector, y hacía lo mismo para las demás, este, para las demás matrices. En este caso, cuando aplique a este va a tomar igual la parte triangular superior y nos va a ordenar en un vector. De tal manera que nuestro sistema, suponiendo un arch q como este que tengo aquí, al final del día, nuestro modelo arch implicaría resolver un modelo de este estilo, ¿no? Un modelo que implicara una ecuación para la varianza del término de error de la variable 1, una varianza condicional hasta t menos 1, otra ecuación para la covarianza de 1 y 2, de la información hasta t menos 1, y una ecuación para la varianza del término 2, t menos 1, en función de otro vector de media, que sería un gamma, le puse según yo, gamma, gamma 1, 0, y así, le puse gamma 1, 0, le puse gamma 1, 0, gamma 1, perdón, 2, 0, y gamma 3, 0, más el componente arch, ¿no? Que en este caso el componente arch implicaba una matriz que iba a multiplicarlo, pero lo voy a poner un poquito aquí abajo para tener un poco más de espacio. Entonces, más el componente arch, que estaría descrito por una matriz que estaría dada por gamma 1, 1, gamma 1, 2, gamma 1, 3, gamma 2, 1, gamma 2, 2, gamma 2, 3, gamma 3, 1, gamma 3, 2, gamma 3, 3, que multiplica al componente arch, y el componente arch sería el término de error para, de la variable 1, en el momento t-1 elevado al cuadrado, el término de error de la variable 1, en el momento t-1, que multiplica al componente del término de error 2, en el momento t-1, y el término de error 2 al cuadrado, en el momento t-1. como es un arch Q, entonces, el que estoy describiendo ahora, esto implicaría que esto sería más, sería replicable, más, más, un montón de matrices similares a la que escribí arriba, más, al final, una matriz que estaría dada por lo siguiente, sería una matriz que sería gamma, en este caso sería gamma Q1, gamma Q, no, tengo que utilizar otra notación, si no, si no, si, le voy a poner aquí un superíndice para indicar que este es el, para el primero, ¿no? Entonces, esto es gamma, de 1, para poder hacer notación, entonces voy a utilizar un superíndice para indicar el orden en el cual va el componente arch, entonces esta es la matriz gamma para los, para el arch 1, y así si yo hiciera para el último componente sería gamma, del restago en el momento Q, igual que 1, 1, 1, gama 1, 2, para el restago Q, gama 1, 3, del restago Q, gama 2, 1, del restago Q, gama 2, 2, del restago Q, gama 2, 3, del restago Q, gama 3.1 del rastago Q, gama 3.2 del rastago Q y finalmente gama 3.3 del rastago Q que multiplica a un vector que sería, bueno, sería el término de error de la variable 1 en el momento T-Q el término de error de la variable 1 en el momento T-Q que multiplica el término de error de la variable 2 en el momento T-Q el término de error de la variable 2 al cuadrado, que son al cuadrado también en el momento T-Q al final del día entonces este sería un arch de orden Q algo que se ve bastante complejo de estimar en realidad tiene muchísimos parámetros, ¿no? bien, entonces un arch, hasta aquí es como un repaso de lo que básicamente vi la clase por acá ¿no? ahora lo voy a generalizar un poco para agregar un componente GARCH el componente de variaza condicional de un modelo generalizado ¿cómo lo voy a hacer para incorporar esta información? bien, voy a pensar ahora el modelo GARCH multivariado de la siguiente manera voy a decir que un modelo GARCH multivariado igual multivariado va a estar descrito por la siguiente expresión igual, va a haber un una matriz que voy a adivinar como sigma T condicional en la información que observo a T-1 que va a ser igual a la varianza de U de T condicional en que observo toda la información hasta T-1 entonces la varianza condicional el término de Rho tiene una estructura que está descrita por una matriz la matriz signa para poder incorporar el componente GARCH la voy a pensar de la siguiente manera igual, voy a utilizar el operador BEC y voy a decir que va a ser el operador BEC aplicado a la matriz sigma condicional en T-1 que va a ser igual a un componente gamma 0 que me va a garantizar que la varianza al menos va a ser homocerástica al menos, ¿no? o sea, al menos puede ser homocerástica y diferente de 0 gamma 0 va a ser un vector de componentes diferentes de 0 más voy a agregar el siguiente componente y voy a decir más una suma desde J igual a 1 hasta Q de todas las componentes que sean de la siguiente manera gamma J del operador BEC aplicado a el producto de U de T menos J por U de T menos J tras U entonces todo el componente ARCH muy parecido a lo que hice aquí arriba es decir muy parecido a todos esos componentes ahora simplemente lo pongo en una suma lo resumo de esta manera más un componente GARCH ahora sí, digamos al componente ARCH le vamos a agregar el mecanismo o el componente de varianza generalizada y vamos a decir que ese va a estar dado por la suma desde otro índice voy a utilizar a M M igual a 1 hasta P de una matriz G de M G el subíndice M del operador BEC aplicado a la matriz sigma evaluado en T menos M condicional en que observamos la información de T menos M menos 1 ¿Sí? es decir a la matriz rezagada que queremos modelar entonces eso es lo que le da el componente de GARCH de forma muy parecida al componente univariado estamos agregando la varianza ¿no? pero no solo la varianza sino estamos modelando varianzas y covarianzas en general eso es lo que estamos haciendo en este caso ¿sí? este no se tengan algunas dudas aquí ¿no? ok vale bien ahora voy a plantear un ejemplo muy sencillo ¿no? mi ejemplo es pensemos un GARCH de orden 1 1 un GARCH multivariado entonces es un M guión GARCH de orden 1 1 ¿cómo se ve una de esas cosas? bien y pensemos en un caso en el cual K es igual a 2 es decir tengo solo dos variables lo más simple que puedo ¿no? es solo dos variables un modelo multivariado GARCH entonces este modelo multivariado GARCH se debería de ver de una forma muy parecida a esto ¿no? se debería de ver el operador GARCH aplicado a una matriz que modelaría la varianza 1 1 condicional hasta T menos 1 la covarianza de 1 con 2 condicional hasta T menos 1 la covarianza de 2 1 condicional hasta T menos 1 y la varianza del componente 2 igual hasta T menos 1 todo eso debería ser igual a una matriz GAMA que sería GAMA este GAMA 1 0 GAMA 2 0 y GAMA 3 0 pero como es un componente ARCH entonces la varianza no puede ser homosedástica sino tiene componentes de heterosedasticidad entonces condicional entonces su componente ARCH debería estar dado por una matriz que va a ser GAMA 1 1 GAMA 1 2 GAMA 1 3 GAMA 2 1 GAMA 2 2 GAMA 2 3 GAMA 3 1 GAMA 3 2 y GAMA 3 3 que multiplica al operador B aplicado a lo que resulte el producto del producto de U por U traspuesto eso implicaría que esto debería de ser U1 al cuadrado perdón U1 al cuadrado en T-1 aquí debería estar U U1 U1 de T-1 que multiplica a U2 de T-2 y aquí abajo tendría yo a U2 de T-1 perdón este también acá es menos 1 menos 2 de U T-1 menos 1 le multiplica a 1 de T-1 y finalmente a U2 al cuadrado de T-1 hasta aquí sería el componente archa más el componente garcha bueno ese lo voy a definir como una matriz G que había decidido anteriormente y ese va a ser G1 1 G1 2 G1 3 G2 1 G2 2 G2 3 G3 1 G3 2 y G3 3 que multiplica el componente garcha que va a ser el beck aplicado a una matriz que va a ser ahora sigma 1 1 de la información en T-1 condicional hasta que observado T-2 y aquí tendría la información y aquí tendría la covarianza de 1 2 de la información en T-1 condicional en que observado la información hasta T-2 aquí la varianza de 1 con 2 de la información T-1 dado que informado la información hasta T-2 y por último la varianza del 2 dado que T-1 dado que observado la información hasta T-2 y así cerraría bien este es en general un modelo M-Garch 1-1 ¿cuántos parámetros hay que estimar aquí? hay que estimar 3 aquí más 9 de aquí más otros 9 aquí entonces en general son 21 parámetros es algo bastante complicado en realidad digamos que por simplicidad una de las cosas que se suele asumir en este tipo de modelo es imponer alguna serie de restricciones sobre esta matriz la principal restricción que se suele imponer es decir que todos los componentes que están fuera de la diagonal tanto en la matriz gamma como en la matriz G es decir todos los elementos que no estén que no estén dentro de estos componentes que no estén aquí y que no estén aquí se les asume como cero eso simplifica muchísimo en términos computacionales en el proceso de estimación porque en realidad de 21 parámetros pasamos a estimar únicamente el tema tiene otras desventajas así como cual como que perdemos la posible información que existe de la variabilidad conjunta de los tanto de los términos de error multiplicados rezagados es decir de los componentes rezagados de los términos de error como de las varianzas es decir estamos perdiendo oportunidad de identificar que la covarianza entre 1 y 2 puede afectar a la varianza del componente 1 a su vez como que la varianza de la segunda variable puede afectar a la varianza de la variable 1 entonces aquí depende muchísimo de cuál sea el objetivo que estemos queriendo o cuál sea lo que estamos persiguiendo al estimar es el tipo de modelación que vamos a hacer bien hoy lo que voy a hacer ahorita en el ejercicio voy a hacer un modelo muy simple voy a poner esta restricción que está aquí de hecho bien este bien ya por último de la parte teórica que quiero ver hoy quiero conversar un poquitito sobre el concepto de prueba de hipótesis para probar la existencia de componentes dados digamos que la prueba para determinar si ustedes están en un modelo que tiene componente GARCH o ARCH es una prueba que igual está basada en multiplicadores de Lagrange y es una ARCH basada en multiplicadores de Lagrange así que cambiará blanco y está descrita por una cosa muy sencilla ¿no? entonces supone la prueba está basada en lo siguiente es decir ustedes pueden calcular un modelo BEC para el siguiente problema supónganse que tienen los errores que estiman los errores estimados de un proceso que ustedes quieran supónganse que hacen un VAR tienen los errores estimados de ese VAR construyen este procedimiento es decir construyen una matriz que es el producto de los errores multiplicados por su traspuesta entonces aquí tienen una matriz aplican el operador BEC y obtienen un vector y eso lo hacen una regresión en función de una constante más una pendiente que va a depender también del operador BEC aplicado a los mismos errores que estimaron pero rezagados un periodo traspuestos E más tantos como rezagos ustedes quieran hasta beta q igual donde betas cada una de estas betas son matrices aplicados a este problema U de t menos q estimado por U de t menos q estimado entonces hacen esta regresión incluso pueden agregar si ustedes quisieran componentes exógenas si ustedes también lo quisieran aquí no hay una restricción nada más consideren que si ustedes agregan componentes exógenas aquí también probablemente cuando modelen el GARCH tendrían que incluir estos variantes exógenas digamos que este último componente es opcional al final del día entonces la prueba de hipótesis asociada a esta es una hipótesis muy sencilla y es la hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 2 es igual y que es igual a beta q y que es igual a 0 esta es la hipótesis nula la hipótesis alternativa para este problema es no h0 cualquier cosa que no sea h0 implica que sus residuales tienen componentes arch entonces noten la prueba es muy sencilla es simplemente podríamos estimar un bar y obtenemos los residuales los residuales les aplicamos una regresión de esta forma es decir los residuales los modelamos como un los elevamos al cuadrado hacemos los productos respectivos hacemos una una especie de ar de orden q a esos residuales al cuadrado y verificamos si las betas en conjunto son estadísticamente igual a 0 si en conjunto no son estadísticamente igual a 0 entonces tenemos tenemos una situación en la cual el término de error tiene un componente arch si rechazamos la hipótesis nula entonces estamos en una situación en la que podemos optar por dos cosas hacer un modelo arch o hacer un modelo ganch cualquiera de los dos escenarios trataría de resolver este problema bien digamos que el operador que diga la estadística asociada a esta prueba es una prueba basada en multiplicadores de la grange como les dije es una lm arch muy parecida a la que aplica para el caso univariado que en este caso es un medio de t que es el número de elementos en la muestra multiplicado por k que es el número de variables por k más 1 menos la traza aplicada al siguiente problema bueno menos t que multiplica a la traza del siguiente problema que es construir una matriz sigma suponiendo que existen componentes este suponiendo que existen componentes arch multiplicada por una matriz suponiendo que no existen componentes arch pero inversa entonces ¿cuál es la intuición de tu? bueno esta estadística se va a distribuir como una chi cuadrada con q grados de libertad q por sí con q por k al cuadrado k más 1 al cuadrado entre 4 grados de libertad bien ahora esta estadística es muy intuitiva en el siguiente sentido lo que estamos probando básicamente es si existen componentes arch entonces si existen componentes arch quiere decir que la matriz considerando ese supuesto es decir una matriz de varianza condicional suponiendo que existen componentes arch debería de ser diferente significativamente diferente de una matriz en la cual asumimos que existe homosedasticidad que es la segunda matriz por eso está modificada por su inverso si no existen componentes arch quiere decir que este producto va a generar algo muy cercano a una matriz identidad si existen componentes arch el producto de estas dos matrices va a ser algo diferente de la matriz identidad incluso algo que sume más que la matriz identidad entonces básicamente esta prueba LM arch lo que trata de probar es una hipótesis en la que hacemos como una especie de razón de varianzas pero para un caso multivariado en el caso univariado la prueba es más sencilla porque simplemente toma una varianza modelada como componentes arch y la compara con respecto de un modelo en el cual los componentes son homocerásticos y eso debe de ser muy cercano aún en el caso multivariado estamos hablando de matriz entonces es la misma idea simplemente ahora es un caso multivariado bien ¿alguna duda hasta aquí? o si no entramos al ejercicio quiero ver ok entonces veamos el ejercicio de muchachos por favor vayan a R y vamos a trabajar con clase 21 ahí todos pueden ver R ¿verdad? sí ok entonces vamos a ver apps multivariados entonces para este necesito básicamente instalar estas bibliotecas algunas de ellas no las tienen estoy casi seguro que no las tienen la que no deben de tener es esta quanmodel paralel probablemente no la tienen o tal vez la instalaron en la clase de Omar y mts no las deben de tener casi estoy seguro entonces yo voy a necesitar que instalen estas si es que no las tienen yo ya las he instalado alguna vez entonces simplemente voy a ejecutar entonces las dos librerías lo único que van a hacer es darnos elementos para poder modelar un gancho multivariado voy a utilizar primero digamos que mi estrategia va a ser modelar un arch multivariado a partir de un arch univariado ahorita les cuento como entonces primero antes de entrar al proceso de estimación voy a hacer un pequeño un recap de lo que hizo Omar de la clase pasada que fue utilizar la información de Yahoo! que es básicamente obtener información de la web de lo que está en Yahoo! entonces vamos a utilizar una función que se llama Get Symbols y lo que hace es que simplemente le pregunta a la página web de Yahoo! por información de una acción en particular en este caso yo le voy a yo le voy a preguntar por una información que tiene esta sigla que son las acciones de Tesla y le voy a preguntar las acciones de Tesla en el periodo que va desde enero perdón desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2020 si si doy este le doy clic a esta instrucción entonces ahí está entonces me regresa esta información ¿no? me dice bueno toda la información que tú quieres está de esta manera ¿no? entonces te voy a traer el te voy a traer la información del precio de apertura más alto y más bajo el precio del cierre el volumen comercializado y digamos que un precio ajustado ¿sí? entonces en realidad yo voy a trabajar con la última columna que son precios ajustados entonces ¿cómo obtengo esos precios? le doy con el comando AD que entonces le digo tómate únicamente la columna de los precios ajustados aplica el Get Symbols es decir preguntarle a Yahoo por la información de las acciones de Tesla en este periodo este y regresamos entonces si le hago esto entonces únicamente me regresa esa columna ¿sí? entonces noten esto solamente es información para un mes ¿no? entonces sí dije enero pero no es noviembre ¿verdad? este entonces simplemente tomé una muestra muy pequeña tomé del 1 de noviembre de este año al 30 de noviembre de este mismo año ¿no? entonces una muestra muy pequeña de 30 datos ahora voy a seleccionar voy a preguntarle ahora por muchas acciones les voy a preguntar particularmente por tres acciones entonces voy a trabajar con acciones de Apple de Pfizer y de Tesla entonces voy a las tres claves las estoy agrupando en un solo vector para preguntarle a la página de Yahoo con de una sola de una sola vez por los precios de las tres ¿no? entonces este objeto lo voy a guardar en algo nuevo que se va a llamar Stocks Namelyst entonces es como la lista de los de los nombres de las acciones que quiero consultar entonces voy a crear primero un objeto que va a ser Price y va a ser un objeto XTS ¿no? que es un objeto de series de tiempo pero con otras propiedades mayores que nos permiten trabajar con series multivariadas ¿no? entonces primero creo mi objeto que es el nombre de las de las series que quiero descargar Price o así ahorita no tiene nadie no tiene nada simplemente un objeto con cero elementos lo que voy a hacer ahora es iterar voy a hacer un for que va a iterar sobre los sobre los las tres acciones que quiero consultar entonces va a ser un for que va a va a operar va a ir desde 1 hasta la longitud de mi objeto donde tengo el nombre de las variables de las series que quiero descargar ¿no? entonces tengo tres acciones entonces va a ir de 1 a 3 va a ir de 1 hasta 3 porque hay 3 elementos aquí y cada uno de los elementos que va consultando lo voy a llamar dentro de mi for como stock index ¿no? entonces el primer stock index va a ser la acción de Apple el segundo stock index va a ser la acción de Pfizer y el tercer stock index va a ser la acción de Tesla ¿no? entonces con este for lo que voy a hacer es consultar los precios de las acciones para esos tres para esas tres siglas ¿no? de acción entonces para esos tres haz lo siguiente entonces lo que va a hacer es va a hacer lo siguiente entonces va a tomar va a tomar al objeto que cree vacío prices le va a agregar le va a preguntar a la página por el el objeto en el que vaya yo recorriendo en este caso primero va a empezar con Apple le va a preguntar por el objeto de Apple y luego le va a preguntar por el objeto de de Pfizer luego por el de Tesla lo va a hacer así ahora le voy a preguntar para un periodo más amplio ahora sí desde enero desde el primero de enero de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2020 hago este for se tarda un poquito porque le pregunta y cuando termina ya está entonces ahora resulta ser que mi objeto de Pfizer ya no está vacío ya es un objeto que contiene tres series son tres series de los precios de Apple Pfizer y Tesla pero son precios ajustados ahora bien lo que voy a hacer es ponerle nombres a prices porque fíjense si yo le pongo aquí quiero que me dame los nombres de prices quiénes están me pone ese texto ¿no? bastante feo ¿no? me dice son los precios de Apple ajustados los precios de Pfizer ajustados y los de Tesla ajustados le voy a cambiar esto y le quiero quiero que le ponga mejor los nombres como yo los definí aquí en mi línea 34 y cómo hago eso es muy sencillo le digo por los nombres en los nombres quiero que utilices este esta este esta este este objeto y los imputes como nombres ¿no? cuando lo hago así ahora le pregunto nuevamente por quiénes son los nombres y ya son estos nombres ¿no? es una manera de renombrar variables ahora voy a cambiar una de las columnas recito hacer que la columna que se llama index es es una columna que en realidad no tiene nombre y le voy a poner un nombre y el nombre que le voy a poner va a ser uno de fecha ¿no? ahora le voy a preguntar por los primeros registros ¿no? entonces ya los primeros registros se ven así está la fecha el precio de Apple de Pfizer y de Tesla cuando son disponibles noten que yo a la página le pregunté por la información desde el primero de enero de 2011 pero me está trayendo información desde el 3 de enero de 2011 muy probablemente porque el primero es día no hábil o de no negocios en Estados Unidos y el 2 día 2 probablemente fue algún día inábil un sábado un domingo tal vez ¿no? entonces solo me trae información desde el 3 de enero bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a las variables las voy a les voy a tomar su diferencia ¿no? a estas variables que tengo guardadas en price entonces ¿qué es lo que voy a hacer? primero voy a tomar el logaritmo de price log price y luego voy a hacer que le tome las diferencias estoy haciendo dos operaciones aquí estoy tomando el logaritmo de las variables y las estoy diferenciando como no lo estoy poniendo ningún otro parámetro a la función disk por default está considerando que es respecto del día anterior entonces es un div respecto del día anterior con el menos uno lo que estoy haciendo es eliminar la primera fila acuérdense cuando hacemos diferencias perdemos la observación del primer renglón entonces con este menos uno que estoy dejando ahí lo que estoy haciendo es eliminando ese primer renglón como que estoy recorriendo la información hacia arriba para únicamente quedarme con aquellas celdas que tienen valor ¿no? y esto lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar los repas que es básicamente el logaritmo de los retornos como la diferencia es logaritmo que entonces tengo una especie de retorno en logaritmos me voy a preguntar por los encabezados y se ven de esta manera entonces noten perdí el 3 de enero ¿no? ¿por qué lo perdí? porque con el menos uno le dije quiero que te deshagas de ese primer elemento ¿no? ese primer elemento no lo considero ¿y en dudas hasta aquí? va ok voy a hacer ahora un plot de la información que tengo ¿no? la información que tengo entonces son precios y tengo el logaritmo la diferencia logarítmica de los precios entonces primero voy a hacer un plot de los precios entonces tengo aquí la información de los precios los estoy juntando digamos estoy graficando todos juntos entonces aquí está la información de las de las de las tres series en su versión digamos en niveles sin ninguna transformación este entonces por ejemplo las secciones de Tesla se ven que ha ejercido muchísimo y las secciones de Apple y de Pfizer pareciera que no ¿no? al menos bajo esta lógica ¿no? ahora vamos a pensar cómo se ven en su versión logarítmica ¿no? cuando las volvemos en versión logarítmica es una forma de tenerlas como en la misma escala ya se ve claramente que en realidad pues si que la ha crecido más pero probablemente Apple también está creciendo muchísimo ¿no? este noten que extrañamente Pfizer no es algo muy raro ¿no? debería estar creciendo muchísimo este a sí tengo un comentario ¿no? de alguien también se podría utilizar Highshark para que las gráficas sean dinámicas y bonitas sí Highshark es como la versión para R de una librería de JavaScript que se llama Highshark ¿no? entonces si algún día empiezan a hacer visualizaciones para web y utilizan JavaScript tienen como dos librerías importantes ¿no? esta de 3 que es como una librería muy bonita y hay otra que es más simple de utilizar que es este Blockly y hay otra todavía más sencilla de utilizar que se llama Highshark pero sí es una buena opción bien este tengo otro comentario bueno muchas gracias es una buena idea la que tiene muchas gracias este bien entonces digamos que aquí están las gráficas ahora lo voy a hacer ahora voy a graficar ahora los retornos ¿no? si los grafico todos juntos se ven así sumamente encimados ¿no? entonces lo que voy a hacer ahora los voy a separar los voy a graficar en 3 series separadas para eso voy a regresarme casi casi al principio del curso y voy a utilizar una función que es la función PA que lo que me permite es separar gráficas en grupos de filas y columnas según yo definas entonces lo que voy a hacer es utilizar la función PA y decirle que quiero que la información me la arregle en renglones de la siguiente manera que es bueno en forma matricial pero contando por renglones de la siguiente manera entonces va a ser un objeto de 3 por 1 entonces aquí defino el objeto 3 por 1 entonces me va a poner primero una gráfica luego una segunda gráfica y una otra entonces vamos con la primera la primera me la pone hasta arriba luego la segunda y luego la tercera y por último ya cerramos con el PAR para que me haga el reset al modo convencional de una gráfica a la vez para poder hacer gráficos de manera cotidiana bien entonces lo que voy a hacer ahora es determinar los efectos ARCH y utilizar esta esta función que lo que dice básicamente es una es una una prueba como les dije de multiplicadores de Lagrange y básicamente lo que nos dice es si se dan cuenta por el p-value en el caso de las tres pruebas este nos dice que existen componentes ARCH ¿no? este considerando tres rezagos ¿no? entonces consideré una ecuación como la regresión que les mostré es una regresión con tres rezagos entonces bajo tres especificaciones diferentes bueno tres rezagos bajo tres estadísticas diferentes pero todas basadas en multiplicadores de Lagrange bueno de hecho la primera nada más es multiplicadores de Lagrange la segunda es una versión modificada y la tercera también es una versión modificada de Lagrange pero la que yo expliqué es la primera entonces para la primera me dice que el estadístico asociado el chi cuadrado estadístico es 672 con un p-value prácticamente cero lo cual implica que rechazamos la hipótesis nula por lo tanto existen efectos ARCH considerados tres rezagos podríamos cambiar esto podríamos empezar desde uno y verificar si eso se cumple para uno desde uno parece ser que existen componentes ARCH para dos también de hecho aunque fuera uno sería suficiente pero muchas veces uno hace esta prueba tantas veces rezagos uno quiere incluir con el objeto de identificar si puede uno delimitar desde aquí cuántos rezagos quiere incorporar en el ARCH o en el GARCH multivariado yo voy a dejar Habitat 3 simplemente noten que es algo complicado en este caso que estamos trabajando porque tenemos información diaria entonces dado que es información diaria probablemente unos rezagos tal vez un buen número de rezagos la verdad es que podría ser interesante verificarlo pero voy a dejar tres rezagos únicamente para explicarlo simplemente por lo difícil que se puede volver la estimación del modelo GARCH con más rezagos entonces bien ¿qué estrategia voy a seguir para estimar mi GARCH? esta es una forma muy sencilla de hacerlo en realidad probablemente es la forma más sencilla la forma más complicada probablemente les implica a ustedes hacer un poquito más de programación la estrategia que yo voy a hacer es la siguiente voy a establecer una ecuación ARCH univariada para cada una de las tres series y esa estructura univariada la voy a replicar al modelo multivariado eso implica que lo que estoy haciendo es tratando de estimar un modelo restringido en el cual lo único que voy a estimar son los elementos de la diagonal de la matriz BEC que les mostré hace un rato voy a dejar fuera todos los elementos fuera de la diagonal ¿por qué hago eso? porque esto es más fácil estimar básicamente si hiciera el otro mecanismo sería más complicado entonces primero voy a definir mi GARCH univariado y luego lo voy a subir a un modelo multivariado que es básicamente apilar las ecuaciones entonces para eso voy a utilizar la función UGARCH del proceso univariado entonces voy a definir cómo va a ser la media la media del proceso univariado va a ser un arma de orden 1 entonces un arma es un arma 1-1 tiene un componente autorregresivo y tiene un componente medias móviles entonces aquí estoy definiendo cómo es la media ya que defino cómo es la media ahora voy a definir cómo es el componente ARCH ¿no? bueno el modelo aquí ya voy a definir la varianza la varianza va a ser un GARCH es una forma exponencial del GARCH hay otras especificaciones que ustedes pueden buscar en la ayuda pero voy a utilizar el GARCH ahorita y el componente GARCH va a tener una estructura 1-1 entonces va a ser un GARCH estrictamente no va a tener un componente ARCH más un componente GARCH entonces estas son mis ecuaciones univariadas ya creo un objeto que son ecuaciones univariadas si se dan cuenta lo único que hice arriba fue la especificación del modelo pero no le dije los datos ¿no? arriba no le dije los datos en la línea 109 ahora lo que voy a hacer ahora es crear mi modelo GARCH multivariado pero le voy a decir quiero que replique la estructura del modelo que definí arriba entonces bien con la función replicate lo que voy a decir es replica el modelo que definí arriba pero ahora para tres variables replícalo para tres y este quiero que utilices una función que es del GARCH multivariado y que lo guardes en este modelo ahora va a ser la media quiero que la model es como un bar con tres rezagos el modelo a utilizar de GARCH multivariado es este restringido que les digo digamos que para R se llama un DST y el orden va a ser un GARCH 1-1 entonces me estoy haciendo algo muy 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 sencillo con un rezagos nada más para no hacerlo muy complicado ahora voy a hacer la estimación para la estimación ahora sí le voy a decir quiénes son los datos a lo que hice anteriormente anteriormente lo único que hice fue hice una estructura para cada una de las ecuaciones luego las apilé en un vector y hasta ahí no le he dicho datos hasta la línea 113 no he dicho datos aquí en la línea 119 si voy a incorporar ya datos entonces quiero que tome el objeto DCSP que es el de arriba de la línea 113 quiero que considere el siguiente los siguientes dataset los datos son mi objeto que se llama non-retounds y quiero que resuelva este procedimiento porque es un procedimiento de máxima grasa y minitud utilizando este algoritmo de optimización y que lo ajuste ¿no? y ya que lo estima entonces que me imprima el resultado ya está se tarda unos segundos no depende de sus máquinas pero se tarda unos segundos para bajar y aquí está el resultado del modelo Gatch ¿sí? bien todos los que son componentes joint son las covarianzas y todos los demás son elementos de las varianzas son parte de las ecuaciones de las varianzas bien nada más rapidísimo esta la prueba asociada a la significancia de cada uno de los elementos es una T convencional ustedes ya conocen igual para aceptar o rechazar la hipótesis nula se verifica el p-value entonces básicamente casi todos los componentes son significativos excepto por el componente omega del Tesla y el alfa igual de Tesla ¿no? su beta si es significativo ¿no? al menos ¿vale? bien y esto es una forma de estimar el modelo Gatch multivariado no sé si tengan alguna duda muchachos profe los criterios de información que están abajo ¿qué nos estarían diciendo? son es la misma idea que los criterios de información que ya conoces que únicamente lo que te dicen es en este caso los ocupas para seleccionar el modelo Gatch multivariado que quieras que mejor se ajusta sus datos ¿no? en este caso yo hice un Gatch muy sencillo de 1-1 de un rezago en el en el media móvil y un rezago en el en el componente autoregresivo o el o uno en el Arch y otro en el Gatch ¿no? como quieras ver este estos criterios de información te dicen lo mismo puedes elegir otro modelo para ver si los criterios de acá hay que mejoran este y el de Hanan en Queen los otros dos criterios que están ahí en realidad no los no los hemos conversado este es un criterio de Valle es un criterio de Shibata pero en realidad este tienen la misma idea son criterios de información sobre los residuales entonces se interpretan de la misma manera entre más pequeño sea su criterio de información mejor vale gracias ok bien ¿alguna otra duda muchachos? nada más consideren que van a uno de estos modelos es que entre más parámetros incluyen probablemente la máquina se tarda más bien si hay alguna otra duda que van a gracias gracias a ver si hay alguna otra duda